Muy buenos días a todos los presentes, con el permiso de mis estimadas y estimado compañero de la mesa directiva, y muy en especial dándole la bienvenida al Club Rotario, quien hoy está de fiesta, quien es su aniversario, agradeciéndoles la labor humanitaria, la labor sensible que hacen en todo el estado de Quintana Roo y por supuesto en todo el país. De todo corazón, muchas gracias, porque desde el DIV Municipal en algún momento, tanto en Benito Juárez como en Isla Mujeres, fuimos beneficiarios o conducto para que otras personas que lo necesitaban fuesen beneficiarios y nos consta su labor altruista. Felicidades. El fin de semana definitivamente fue muy activo. Hoy, después del fin de semana largo, iniciando labores como marca la ley en el estado de Quintana Roo, pues a la par de que veíamos crecer el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, a la vez de que veíamos un movimiento de la ciudadanía que se empoderaba y cobraba fuerza, también nos enterábamos de noticias que nos parten el alma, que nos rompen el corazón, pero que nos dan esa fuerza para continuar en esta lucha. Estoy hablando de Kimberly, estoy hablando de Ema en Isla Mujeres. Todavía estábamos consternados y seguimos por el caso de Fátima e Ingrid con toda la indignación que ello nos genera cuando nos enteramos de que nuestra propia comunidad, en nuestro espacio cercano e inmediato, en nuestro entorno, se están generando situaciones igual de indescritibles. Me refiero al caso de Kimberly, la niña que falleció hace unos días por ingerir ácido muriático, que presuntamente la pareja de su padre le diluyó en un jugo y se lo estuvo dando para tomar hasta quemarle y destruirle los órganos internos. Ingrid, perdón, Kimberly estuvo en medio de violencia familiar, de abusos. Fue la víctima de adultos enfermos y egoístas, pero fue también víctima de las fallas e inacción del sistema de procuración de justicia, víctima de la falta de sensibilidad que como sociedad y como autoridades tenemos. Tengo datos de que la madre biológica hace ocho meses interpuso la denuncia por sustracción de menores, porque el padre se la robó. Se llevó a Kimberly con él y con su actual pareja, la presunta homicida. Ocho meses que según refiere la madre no fue atendida, no se le dio curso a la denuncia. Ocho meses pasaron y la niña fue torturada hasta que finalmente murió. Y yo me pregunto, ¿quién debe pagar por esto? Y después de asesinada a una niña inocente, volteamos a ver para pedir cuentas. Otro caso, en otro contexto, es el de una joven mujer con discapacidad mental que fue abusada en Isla Mujeres, en un espacio en el que debería estar segura con el personal que debería proporcionarle la atención, el cariño y sobre todo la seguridad y cobijo que necesitaba. Estoy hablando de su terapeuta. Este último caso, compañeras y compañeros diputados, sucedió ahí, en esa pequeña isla de siete kilómetros. Y sin que nadie supiera, esta joven sufrió abuso sexual impunemente hasta que finalmente la madre se dio cuenta al ser evidente el embarazo producto de esta violación. Hoy hablamos, todos opinamos, todos lamentamos, todos señalamos, pero yo me vuelvo a preguntar, ¿quienes delinquen lo hacen porque están seguros de que no va a pasar nada? ¿Por el alto grado de impunidad en el que vivimos? ¿Porque se ha normalizado tanto la violencia hacia las mujeres, las niñas, que los criminales apuestan a que las cosas sucedan y después se diluyan en el olvido? Si el feminicidio es un acto de crueldad extrema hacia las mujeres, ¿cómo podemos describir estos actos de odio hacia niñas y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad? ¿Crímenes salvajes que se cometen en contra de niñas y jóvenes incapaces de defenderse? Y por supuesto, de imaginarse que de alguien que quiera dañarlas con tal saña. ¿A dónde hemos llegado como sociedad? ¿Qué grado de enfermedad mental puede tener quien comete tales actos de perversidad? En virtud de lo anterior, hago un llamado en este momento a los órganos de Procuración de Justicia para que apliquen mayor efectividad en las investigaciones y en el cumplimiento inmediato de la orden de aprehensión en el caso de la joven de Isla Mujeres. Y hago un exhorto también al presidente municipal de dicho municipio para que efecto inicie los procedimientos legales y administrativos sancionadores correspondientes y genere mecanismos de prevención de este delito al interior del sistema DIV municipal. Para hablar más claro, señor presidente municipal de Isla Mujeres, le solicitamos el cese inmediato de la persona responsable del Centro de Rehabilitación Integral Municipal porque por supuesto que debió haber tenido conocimiento, porque por supuesto que este caso no puede quedar impune. Las palabras, los discursos y la buena voluntad ya no son suficientes cuando la realidad nos rebasa y nos golpea el rostro. Las cifras ahí están. En Quintana Roo y en México, las niñas y las mujeres siguen siendo objeto de violencia y de crueldad. No pidan que no se levante la voz. No esperen que las manifestaciones sean pacíficas cuando quienes debemos procurar el bienestar y la seguridad de nuestras mujeres y niñas están dejando pasar la responsabilidad que tenemos. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, no es solo por acción, la responsabilidad también es por omisión. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.